Buenas noches, hoy les voy a leer del libro Conocimientos una poesía que viene a esta fecha y dice Y soñé que afloraban, ya verás. Cuando mi pueblo encuentre los valores que la crisis llevó con su atropelio, volverá la moral que ellos conllevan alumbrando el camino del progreso. Saldremos de la angustia, de los miedos, florecerán las ciencias y las artes, y ciudadanos libres y capaces brillarán sustentando nuestras bases. Habrá equilibrio que guarda la armonía en cada espacio del poder reinante, teniendo educación con buena guía para gozar salud, vida agradable. Ya llegarán los tiempos esperados por un pueblo sufrido y que se esfuerza. Siempre ha habido justicia verdadera en leyes naturales de la tierra. Sólo aprende lecciones del presente que son vivencias que atesora el alma, que el sufrir o el sentir cosas aún malas dan emociones que la mente graba. En el soplo vital de la existencia todo cambia en el curso de una vida. Sólo lo etéreo de tu mente y alma atesora experiencias que te animan, y aflorarán al medio en que te encuentras como flores nacidas en jardín, para lucir sus formas y colores, que hoy ocultas están para existir. Muchas gracias, es todo por hoy.